El titular de la Secretaría de Salud Jalisco, Fernando Petersenaranguren, refirió que para este 2023 se espera que la Organización Mundial de la Salud quite la emergencia sanitaria emanada en 2020 por el coronavirus. La verdad es que los números van bien, van a la baja. Tenemos ahorita 20 pacientes hospitalizados en todo el estado de Jalisco por COVID-19. Y creo que en ese sentido vamos caminando hacia lo que la misma Organización Mundial de la Salud dice, que es el hecho de que muy probablemente en este 2023 se dé por terminar la pandemia. El titular de la Secretaría de Salud Jalisco dio a conocer que a la fecha el 82% de los habitantes en Jalisco mayores de 18 años cuentan con el esquema completo de vacuna contra el COVID y el 42% entre la población de entre 5 a 11 años. Para UDGTV, Canal 44, María Ramírez Blanco.